qué tal amigos de youtube el día de hoy vamos a grabar un vídeo acerca de este puerquito hemos hecho el molde para planeta de las piñatas y vamos a tomar un acercamiento hacia lo que vendría siendo el molde tenemos fibra de vidrio una inserción para la tapa de abajo la tapa de abajo y el lácteos vamos a tratar de poner el teléfono hacia un lado para poder mostrarles el producto bien tenemos el molde aquí tenemos la tapa de abajo el inserto la inserción de la tapa de abajo tenemos la tapa de abajo así vendría siendo nuestra tapadera por aquí sería la parte que se coloca y eso este molde lo acabo de fabricar entonces todavía le voy a cortar los pequeños orillitas para que luces un poco mejor y no tenga espinas tiene orificios para tornillos tiene cuatro orificios pero no es necesario utilizar tornillos puede ser una liga o algunas pinzas estoy quitando los tornillos para mostrarles la caparazón de fibra de vidrio esta es nuestra primera tapa ligera ligera esta es la segunda tapa formaría esto entonces básicamente lo que usted está adquiriendo con nosotros al comprar este molde es el látex y las tapas de fibra de vidrio no tornillos ni nada más para para el funcionamiento del molde es un molde es un molde freestanding se para solo tenemos el insert para la parte de abajo lo que procedería a continuación sería amarrarlo con una liga de plástico básicamente es ahí está lo que procedería a continuación sería amarrarlo con una liga de plástico colocar el yeso batirlo darles sus dos batidas esperar que seque y demoldar la pieza a la alcancía a la hora de que ya está llena se quita la primera parte se quita la segunda parte aquí nos va a quedar una parte que es donde se puso el yeso se le recorta y se le rellena con el mismo yeso entonces se quita una tapadera se quita la otra y procede uno a sacar el la alcancía de esta manera la alcancía nos va a quedar así totalmente sólida nosotros tenemos que abrirla con un cuchillo tenemos que abrirle la la alcancía es importante antes de tapar la parte de abajo abrir la alcancía tiene que tener una parte para que le entre aire y básicamente esto es lo que se está llevando usted con nosotros este molde fue vendido por 90 dólares más 14 de envío a Texas entonces básicamente es lo que le sale si fuera más hacia el norte le saldría 15, 16 dólares el envío pero el molde el precio básico en este momento es de 90 dólares todo depende del costo de los materiales si suben los materiales vamos a tener que subir un poco más el precio del molde y por el momento es todo el día de mañana voy a tratar de hacer otro video con otra figura diferente muchas gracias por su atención y hasta la próxima